Los cambios siempre generan dudas y hasta resistencias. En ocasiones hay miedos que impiden dar los pasos hacia adelante, pero en estas semanas el Senado de la República ha demostrado que en medio de la pluralidad y la diferencia política es posible ponerse de acuerdo para vencer resistencias y superar esos miedos. Hoy, compañeros senadores, todos juntos hemos construido una de las reformas más importantes del país porque decidimos concretar los primeros cambios a la estructura política del Estado mexicano. Esto, compañeros, no es una reforma electoral, es el comienzo de la transformación del sistema político mexicano más moderno, más acorde a las exigencias sociales y más cercano a modelos internacionales que han demostrado éxito para avanzar a un mejor estadio democrático. Estamos a punto de cambiar nuestra constitución política para abrir paso al derecho presidencial de gobernar con la oposición. Los gobiernos de coalición permitirán a los mexicanos transitar hacia una etapa en la que las decisiones de gobierno no son responsabilidad más de un solo hombre o de una fuerza política únicamente. Ahora, esos gobiernos de coalición nos permitirán ser corresponsables del destino de la nación porque la nación es de todos y entre todos debemos contribuir a su avance. Pero además vamos a entrar a una nueva etapa de nuestro sistema electoral reconocido primero en la nación e internacionalmente y que ha sido modelo a seguir por diversos países. Nuestro IFE que fue producto de muchas luchas sociales y de exigencias políticas hoy lo enriquecemos y lo transformamos en el Instituto Nacional Electoral. Un instituto que nació de la propuesta del PAN y del PRD pero que se diseñó con las aportaciones también de los PRIistas, verdes ecologistas y expertos, consejeros, magistrados y todos los ciudadanos interesados en lograr que México tenga cada vez más un sistema electoral confiable, equitativo, plural y alejado de sospechas. Este dictamen también contiene un cambio importante en la consolidación de nuestro Estado de Derecho, la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la Nación con el auxilio de las fiscalías en materia electoral y de anticorrupción que va a permitir que la sociedad mexicana recupere la confianza en su Ministerio Público y nos alejemos cada vez más de los altos niveles de impunidad que lesiona a los ciudadanos. Quiero resaltar que este dictamen refleja sin duda que el PRI de hoy ha sabido superar sus atavismos. Hoy, senadoras y senadores, el PRI entrega su voto por la reelección legislativa y de ayuntamientos. Hoy dejamos atrás las resistencias a que un representante popular pueda reelegirse por la vía de las urnas si su trabajo lo permite y confían en el refrendo del voto ciudadano. A partir de esta reforma constitucional que estamos por aprobar los diputados federales podrán elegirse hasta cuatro veces y los senadores hasta dos veces mientras que los alcaldes tendrán el derecho de repetir hasta en una ocasión en sus puestos para servir mejor a sus ciudadanos. Pero este dictamen contiene también un consenso que tendrá una trascendencia importante. Todas las fuerzas políticas aceptamos que desde la norma constitucional se regula el sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes ya sea por exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. También cuando se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley y si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Otro punto que quiero destacar es la conformación del Servicio Profesional Electoral Nacional que va a permitir homologar los criterios de profesionalización, selección y evaluación de los servidores públicos responsables del sistema nacional electoral. También apostamos por un cambio trascendente como es la autonomía plena del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Todo esto se construyó a partir de las 56 iniciativas de reforma constitucional presentada por los diversos grupos parlamentarios en las legislaturas 60, 61 y 62 tomando como base las dos iniciativas integrales presentadas por el PAN y el PRD hace unos meses. Entre otras aportaciones están las atribuciones de representación legal del Ejecutivo Federal al cargo del Consejero Jurídico del Gobierno, facultades que anteriormente estaban asignadas al Procurador General de la República. La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Congreso de la Unión y la ratificación de la Estrategia Nacional de Seguridad por parte del Senado. Como lo hemos descrito, la presente reforma constituye un avance importante en la consolidación de la democracia nacional, ya que cambia las normas para el acceso al poder político y establece elementos importantes para el ejercicio de este mediante controles constitucionales y la instauración de nuevas instituciones garantes de los derechos y libertades ciudadanas. Reconozco nuevamente los importantes esfuerzos de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía y les pido su voto a favor para seguir consolidando la gobernabilidad democrática de México. Este dictamen, compañeras y compañeros, conjuga el trabajo de todas las fuerzas políticas y es producto del entendimiento en medio de las diferencias y es fruto de la voluntad política de todos los senadores. Es cuanto, señor presidente.